Hoy vamos a hablar de resiliencia, que es la unidad 3 quizás, pero que viene a cuento por la necesidad de convivir con el agua. En la imagen que se ve ahora, se quiere proteger este sitio en el oriente de la ciudad de México, para que no se haga sobre este humedal una autopista. Esta es la zona de Xochimilco, y los servicios ambientales que da Xochimilco están aparejados con los servicios históricos, digamos, que da la Ciudad de México. Es decir, el nombramiento de México como Patrimonio de la Humanidad hermana a la zona de Xochimilco con la capital. De manera que proteger los humedales es parte de la tarea cotidiana de los defensores del patrimonio natural y cultural. Vamos a hablar de las trágicas situaciones que provoca el agua y de cómo minimizarlas o, por el contrario, potencializarlas. Esta fabulosa fotografía que sacó el periódico La Jornada en el 2010, hace 10 años, tienen que ver con la evacuación del agua del Valle de México hacia el drenaje profundo que se lleva el agua de lluvia y el drenaje hacia la cuenca del Golfo, hacia la cuenca del río Pánuco. Esto es una verdadera tragedia hidrológica porque la Ciudad de México absorbe agua de las cuencas del Kutzamala y del Lerma. Ahora, ambos ríos van a tributar a Asia, el Pacífico. La ciudad chupa esa agua, estando en el centro del continente, y la expulsa hacia el Golfo. En todo este ir y venir, los ductos hay veces revientan. Y este es el caso de la foto que vemos. Es el río de los remedios convertido en drenaje. Y que al llegar a una gran curva, colapsa e inunda las partes bajas del Valle de México, que antiguamente fue la Custre. Es decir, el agua regresa por sus fueros. Esta es una foto curiosa que pude tomar un día estando embotellada. En el paseo Toyocan, iba saliendo de la ciudad de Toluca, y mi sorpresa, tomé en aquel entonces la cámara, no el celular, porque me di cuenta que yo estaba embotellada en una inundación, pero debajo de mí había un paso vehicular. Y dije, bueno, si yo estoy inundada, ¿cómo estará de inundado el paso por debajo? No. Las bombas, la batería de bombas de la ciudad, sacaba el agua hacia arriba, nos inundaba a los de arriba para mantener secos a los de abajo. Y esto es un urbanismo malsano, porque pasa cada dos por tres, cada vez que llueven demasía. Y cada año hay dos o tres ocasiones en que esto ocurre, no es novedad, sobre todo en las primeras lluvias de fin de primavera. ¿Cómo se comporta el agua de lluvia en un sitio urbano? Bueno, a mayor urbanización, menor infiltración del agua al subsuelo. Conforme se pavimenta la ciudad, el agua corre por superficie. Y corre mucho más rápido por una superficie asfaltada que por el terreno normal, tres veces más rápido. Es decir, inunda con mayor facilidad. En cuanto a la evaporación, también es mayor, hay bochorno, porque no hay el filtro verde que la vegetación haría. Entonces, pavimentamos y no forestamos y tenemos entonces el cóctel perfecto para provocar inundaciones. Estos croquis, también dibujados, nos muestran cómo podemos, en una ciudad ya construida o ya mal construida, revertir estos problemas de inundación. Y es mediante los jardines de lluvia. Es decir, zonas de amortiguamiento, de alentamiento de este torrente. Y esto se logra con jardines infiltrantes. Se logra decidiendo dónde queremos que se inunde y dónde no. Y en estas zonas que se convierten en lagos temporales, darle tiempo al agua a que se reinfiltre. A esto es lo que titulamos jardines de lluvia. Rain Gardens. El pionero es el Nigel Dunnett. Es el autor de este fabuloso libro que nos enseña qué hacer cuando graniza o cuando llueve en demasía. Incluso en las escuelas primarias, lo vemos en la foto vertical del centro. Esta es una escuela primaria donde cuando llueve demasiado, se forma el jardín de lluvia en el patio de la escuela y los chicos juegan con el agua. Porque esa es otra. Tenemos que aprender a convivir y a disfrutar el agua de lluvia. Y no considerarla como un mal, sino como una bendición. ¿Sí? Y estas son las soluciones que ha encontrado Estados Unidos, que es el país más pavimentado del mundo, para contener el agua de lluvia. Se sospecha que el 45% de las superficies de las ciudades norteamericanas están pavimentadas. Aquí lo que vemos es cómo se ingresa el agua de lluvia a esta franja verde que amortigua entre el peatón y el auto. Y aquí el agua es contenida un rato y reinfiltrada. Esta es una solución muy elegante. Se ve bien. Crecen plantas silvestres. Cuando es temporada de sequía, es un jardín. Cuando es temporada de lluvias, es un lago. Y puede tener realmente valores estéticos de los que carecemos en muchas ciudades. Y al menos nos ayudan a que el vehículo no nos salpique cuando vamos caminando. Porque somos víctimas de eso, ¿no? En días de lluvia, en teoría podríamos salir muy cómodamente con un impermeable y un paraguas a caminar. Y no lo hacemos porque nos empapan los autos que pasan a gran velocidad. Porque nuestras ciudades carecen de esto que estamos viendo. Es esta franja de contención del agua de lluvia para convertirla en algo positivo y no negativo. Las canaletas con las que juntamos el agua de lluvia pueden tener dos destinos. Una es juntar el agua de lluvia en nuestros techos para almacenarla y usarla en nuestra casa, en actividades domésticas. Otra es volverla lenta, hacerla correr despuesito para que el drenaje de la ciudad pueda no inundarse, no colapsar. Por ejemplo, el drenaje de un jardín de una colonia muy rica. Pero esto puede hacerse con los edificios públicos que tienen grandes azoteas, que no juntan el agua de lluvia, pero que tienen jardines alrededor y que todo tributa finalmente a la calle. Esta es una manera muy elegante y bonita de hacer que esa agua del techo no llegue a la calle inmediatamente. Y otra solución muy inteligente para las zonas que tienen veranos calientes y tienen turismo es hacer albercas naturales o naturadas. ¿Qué quiere decir esto? En vez de usar cloro para mantener limpia el agua de la alberca, que es a lo que nos hemos acostumbrado tradicionalmente, si hacemos una zona de naturación a un costado de la alberca, vamos a tener una manera tranquila de que se limpie el agua y se alimenten las plantas. Esto se le llama albercas naturales, y lejos de ser solo el rectángulo de la alberca, vamos a tener un jardín un poco más orgánico y con las plantas naturales, nativas, que se den plantas acuáticas, que se nutren de cualquier componente orgánico que flote en el agua y, consecuentemente, el agua se mantiene limpia sin cloro. Estas imágenes son de la prensa del año 2009, cuando en México se produjeron los más terribles eventos a raíz de las lluvias. Por ejemplo, en la foto de abajo vemos un drenaje muy, muy grande, un tubo de al menos tres metros de diámetro que se rompió. ¿Por qué? Porque cuando la lluvia es mucha, satura el tubo, y al no tener ventilaciones hacia arriba, torres de alivio que se llaman, y así se conocen en los acueductos, al no existir las torres de alivio que permitan al aire desfogarse, viene la contraola, en el contraflujo, y no hay fuerza, no hay concreto armado que pueda contra la fuerza del agua. Y esta agua, de este ducto roto, más la lluvia del momento, movió, convirtió las calles en ríos y movió los carros para todos lados. Porque los carros, igual que los refrigeradores, se comportan como buques, como botes que flotan, son herméticos, y entonces son muy livianos para el agua y los manda para cualquier lado. ¿Qué tendría que haber pasado acá? Bueno, además de haber tenido una ciudad con mayores metros cuadrados de áreas de absorción, bueno, pero ya que estaba hecha así, lo que tendría que haber tenido son torres de alivio, es decir, simples torretas donde el agua, el aire pudiera salir, como las ballenas lo hacen, ¿no? Echan el agua para arriba. Y de esta manera, la presión baja. Esta es mi ciudad natal, la ciudad de Argentina, que sufrió en el 2013 una inundación feroz. Hubo muertos, de los más torpes, nunca se había inundado, era una ciudad casi perfecta, hasta que ocurrió. Entre los accidentes torpes que recuerdo es el de una señora que muere atrapada por su refrigerador. El refrigerador flotó y se le vino encima. Y se ahogó porque tenía un refri encima. ¿Por qué pasó esto en la ciudad de La Plata? Bueno, fue una conjunción de muchas cosas. Hubo marejada, la ciudad drena un río, el río, el arroyo, drena el río de La Plata y el río de La Plata al océano Atlántico. Había una subestada, sube el nivel del océano, sube el nivel del río de La Plata, no deja de esfogar al arroyo del gato y la ciudad se inunda. Y eso que es una ciudad verde, como se aprecian las fotos. Entonces, este tipo de cambio climático es lo que tenemos que contrarrestar. Tenemos que tratar de que no haya islas de calor que provoquen estas lluvias tan intensas y puntuales que hagan colapsar nuestras ciudades. En el 2015, en la ciudad de Toluca, cerca de la Ciudad de México, se rompió también la bóveda de un río. Porque toda la ciudad de Toluca drena a lo que fue el río Verdiguel y que hoy los jóvenes desconocen que existiera. La ciudad no tiene una huella del río por donde pasaba porque fue embóvedado, cubierto y vendido a particulares por un ayuntamiento inmoral y por un notario público inmoral también. Consecuentemente, no hay rastro de él, excepto cuando se enoja, como en este caso, en el 2015, en que tronó la bóveda y se llevó a una persona que fue finalmente encontrada kilómetros más adelante, antes de tributar al río Lerma. Las cuencas así son. Las cuencas no olvidan por donde va el agua, por más que tratemos de ocultarlas. También en el 2015, miren lo que pasó en el norte de la Ciudad de México. Miren la cantidad de hielo que cayó en cosa de media hora. Colapsaron techos porque hay que saber y calcular que una carga inmensa en las techumbres es el agua contenida, que es finalmente el granizo. Generalmente nosotros no calculamos para la nieve porque acá no neva, pero sí el granizo. Y entonces al no calcular ese peso extra, muchos techos de lámina, de bodegas y de negocios como venta de autos, etcétera, colapsaron bajo el peso de este hielo y hubo pérdidas materiales inmensas. En un chico rato, en un ratitito. Como, como, vamos a pensar que para no pensar que solo a nosotros nos pasan desgracias, pues, bueno, en 1910, la ciudad de París también se inundó. Cada tanto se inundan las ciudades ribereñas. Pasó en Alemania cuando el Rhin se congeló y a la hora de deshielarse, inundó ciudades enteras. Aquí el Sena seguramente estuvo congelado y al descongelarse provocó esta inundación. Es evidente que esta es una foto de invierno porque los árboles no tienen hojas, están en dormancia. Es una manera de conocer la época del año, es conocer la vegetación. París es verde en verano y es blanco y negro en invierno. Bueno, tuve la fortuna de conocer al personaje que hizo este diseño de una ciudad en Austria. Nos dio unas conferencias en un congreso de arquitectura de paisaje. Su apellido es medio impronunciable, pero bueno, Heinz fue un orador fenomenal que nos contó de esta ciudad, cuyo diseño parte de convivir con el agua de este río que pasa por ella y del transporte. Son los dos elementos iniciales para poder programar o diseñar sobre el territorio un diseño urbano de calidad. Este individuo es realmente alguien que conoce el agua, la estudia y hace arte con el agua también. No tiene una carrera universitaria, pero se rodea por supuesto de ingenieros hidráulicos, de escultores, de paisajistas, de arquitectos. Y diseña con la gente. Y esa es la parte fundamental. Nunca se divorcia de la sociedad a la que va dirigida la ciudad. Él fue el que trabajó en las grandes cisternas que tiene la Postdame Plast en Berlín. Cuando se demuele el muro y Berlín vuelve a ser la capital de las dos Alemanias, este sitio de la Postdame Plast se convierte en algo muy simbólico. Los mejores arquitectos del mundo van a diseñar y a construir alrededor de ella. Y lo que hace este personaje es hacer grandes cisternas debajo de la Postdame Plast, con lo que garantiza que no se inunde y que nunca padezca sed. Aquí están los libros que él ha escrito. Me encanta esta palabra de waterscapes, porque el inglés es muy sintético. Paisajes de agua. Waterscape. Y en la foto de la derecha vemos la fábrica McLaren en Londres. Si bien Norman Foster fue el arquitecto encargado, Herbert, no sé pronunciar su apellido, fue el que diseñó ese lago al lado de la planta, donde todos lo pueden disfrutar. Quienes trabajan ahí, en la McLaren, disfrutan del agua cuando llueve y de un jardín verde. ¿Cuándo no? Bien. Quiero que vean una propuesta que realicé hace años para el río Lerma. Les contaba, el río Lerma pasa por el valle del Matlat 5, el valle de Toluca, y tributa finalmente hacia el Pacífico. Tiene dos estaciones, la de sequía, que llamamos estiaje, y la de lluvias. El río antiguamente entraba en cauce durante la época de secas, y se hacía grandote y se inundaba en época de lluvias. Se hacían lagunas. Y volvía a su cauce pasadas las lluvias. La Comisión Nacional del Agua decidió que este régimen de hacerse grande y hacerse chiquito del río no era conveniente. Y le hizo al río dos grandes hombros. Y lo metió en cintura, digamos. Lo dragó, lo hizo más profundo, pero subió las riberas. ¿Qué pasa cuando llegan las lluvias? Se inunda a un lado y a otro, y esa agua de lluvia ya no puede volver a su cauce. ¿Por qué? Porque tiene compactados los dos hombros. Y esta agua que se queda a un lado y a otro del río contenida sin poder regresar al régimen anterior provoca putrefacción de sembrados, en fin. Lo que se había pensado que se le ganaba tierra al río no es cierto, porque el agua se pudre, no vuelve a salir. Esto es un mal manejo hecho por gente que solo ve la ingeniería como algo industrializado y desprecia a la naturaleza como algo que pueda manosearse. De hecho, en México se han manoseado los ríos desde la colonia. Aquí vemos en un mapa de Uppsala cómo era la zona donde está el convento de Acolman, que es del siglo XVI. Y en este mapa, que es los primeros años de la conquista, se marcan todos los riachos y los canales que había en la zona de Teotihuacán, que es donde se encuentra el convento de Acolman. Cuando todos estos ríos finalmente son tapados, ocultados, Acolman se inunda y pasa 126 años bajo el nivel de las aguas, es decir, como a metro y medio debajo del agua. ¿Sí? Y sin embargo, el conocimiento prehispánico del comportamiento del agua era bueno. Vean las obras, rompepicos les llamamos, que hizo el rey poeta Nezahualcóyotl en el Tescut 5. ¿Qué pasaba en el Tescut 5? Que venía el agua y se iba sin regar los campos. Entonces, el rey, después de una hambruna, decide aterrazar los campos y lograr hacer acueductos que donde cambian de ángulo, de dirección, es metida el agua en esta poza y en esta poza se borbota el agua y al cambiar de dirección ya lo hace mansa de nuevo. Y no pasa, habiendo este tipo de trabajos, no pasa lo que pasó en la foto primera de la exposición, que es cuando se inunda toda la ciudad porque se rompe un ducto. Otra manera de hacer que no se rompan los ductos es amansar el agua, como en esta casa holandesa, que no junta el agua de lluvia, no lo requieren ellos, a ellos les sobra el agua, pero ¿qué hacen con estos toneles? Hacen que cuando hay una lluvia fuerte, el agua llena el tonel y luego, pasada la tormenta, abren la llavecita y dejan que el agua vaya despacito. De esta manera, rompen el pico de inundación. Y lo pueden hacer también con estos sistemas, que es hacer un jardín con gravas. Y aquí llegan los ductos desde el techo, se llena esta superficie, se satura de agua y recién luego va al drenaje o a un jardín de lluvia como los que vemos en la parte baja, que son infiltrantes. En donde yo vivo, hemos hecho muchos, las fotos son muy poco elegantes, pero en donde se hacen charcos, abrimos el terreno, ponemos rocas, gravas y volvemos a tapar y crecen algunas plantas locales y ahí hacemos que el agua se infiltre. Y funciona muy bien y es una solución buena, bonita y barata. Vean ustedes qué elegante este jardín de lluvia. Salen casi todas las revistas de jardinería porque lejos de que el lago sea inaccesible, con este diseño se puede caminar en medio del agua. Vean ustedes, acá en un gran estacionamiento hay otra solución también importante, acá hay pastos y que hace el auto en reversa llega a una zona que vamos a decir que se inunde dentro de un gran estacionamiento. Que son estas islas de calor tan infames que tenemos los que nos abastecemos en hipermercados, en supermercados que tienen estacionamientos alrededor. Bueno, esto es lo ideal para mitigar las inundaciones. Es decir, ya existe el adefesio del estacionamiento, bueno, vamos a mitigarlo, vamos a ponerle árboles y vamos a hacer que se infiltre el agua donde nosotros decidamos hacerlo. Tuve la fortuna de poder hacer dos lagos en el 99 en la Universidad Autónoma del Estado de México. Duraron dos años porque el siguiente rector los mandó a tapar. los mandó quitó todo el fondo impermeable que yo había logrado hacer con lodos activados del desasolve de algunas lagunas y abortaron, digamos, pero durante los dos años que vivieron fueron muy bonitos y habíamos logrado que se llenaran de aves porque las aves ven los espejos que forman el agua estanca y se clavan. fue un goce, un placer haber podido hacerlos y fue lamentable que ahora aquí haya una cancha de fútbol rápido toda encementada y los vemos. Eran muy chulos y entonces en época de lluvias se llenaban y en época de secas se hacían chiquitos. ¿Cómo debe de ser el régimen lacustre en un altiplano? Este es un diseño alemán en una zona de humedales y me encanta la idea de que se pueda convivir con el agua haciendo estos pasos o bien flotantes o bien suspendidos altos de manera que no te mojas pero te metes al agua y de esa manera no vemos al agua como un enemigo sino como un amigo. Este sistema es muy muy bueno porque tiene varios niveles donde el agua según el flujo irá haciendo varios laguitos o un gran lago. Esta es finalmente la receta y puede ser en un campo no sé en un jardín público podríamos tener todo esto y podríamos disfrutar de la época de lluvias sin sufrir. Este jardín de lluvias está en 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 Tepoztlán es un sitio muy hermoso donde el agua que se logra embalsar es después filtrada por plantas acuáticas y se vuelve potable. Y este es un régimen un croquis muy elemental de todos los tipos de rocas y arenas que puede llevar un pozo de absorción si queremos que el agua pase totalmente limpia en un jardín de lluvia convencional. Por ejemplo, los taludes que contengan el agua podrán tener vegetación que amacice el talud y para esto son ideales los magueyes. bueno, vean estas fotos de un estacionamiento ideal, digo yo, porque los estacionamientos tendrían que ser todos como este con árboles bonitos que den sombra, que den flor, que den fruto, que den alegría, que den sombra y que absorban agua en sus raíces. y que contrarresten la isla de Calor. ¿Por qué no tenemos más estacionamientos así? Un poco es la negligencia de la autoridad que deja hacer y un poco es la norma tan anticuada por la que todos nos regimos en las ciudades latinoamericanas de creer de que todo sitio tiene que tener estacionamiento. hay que quitarse esa idea de la cabeza para poder contrarrestar los daños que los metros cuadrados que ocupa un auto nos están haciendo. Por supuesto incentivar otro tipo de vehículos como la bicicleta. Muy bien, les dejo la bibliografía que es buena. Sustainable Landscape Construction es de Thompson del 2008 del 2009 es la de Contemporary Garden y Rain Gardens que ya se las promoví hace rato y que me parece excepcionalmente buena. Bueno, hasta acá la charla de hoy sobre los jardines de lluvia. Gracias.